busquen transgamer yo soy el dracon y este es el blog y vamos a hablar de juegos que hemos jugado en este en inicios de este 2022 para ti espero disfrutes de este blog que son los juegos que te recomendamos que disfrutes a inicios de este 2022 no y recuérdalo no no son juegos del año pasado son juegos totalmente nuevos de este 2022 en este mes estamos en febrero de aquí iniciamos este blog vamos para allá y que tal bienvenidos como están yo soy poder latino por si no lo sabían y por si ya lo saben para que no se les olvide y bueno como ya lo escucharon al inicio vamos a hablar de los juegos que hemos probado en lo que es este pues últimamente en este 2022 y pues no he probado muchos pero voy a mencionarles uno que a mí me me llamó mucho la atención me agradó muchísimo este es un juego para 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 celular y pues obviamente tiene por ahí pues algunas contras con el tema principalmente de la jugabilidad les estoy hablando nada más y nada menos que la ingeniería ley de la ley en dar y ley en dar y ley en dar y fighter by to of god si el nombre suena medio extraño medio quizá apantallador probablemente pero es simplemente una copia barata porque no tiene el nombre por eso digo que es una copia barata de lo que es el juego es de lo que es perdón este dragon ball que no fueron las cámaras no sé por qué es un juego prácticamente dedicado a dragon ball está muy coqueto es creado por one stick tienes muchísimas limitantes una de las principales pues siempre va a ser el tema de la maniobra del control porque pues es tu pantallita del celular pero a pesar de ello te puedes desplazar muy bien por todos lados en el mapa en el pequeño gran mapa que es a dos dimensiones de hecho arriba y lados no arriba abajo izquierda derecha y realmente es un juego que a mí me agradó mucho porque me trajo viejos recuerdos de un juego que precisamente desde lo mismo de estos cabrones de dragon ball que estaba por ahí en la pcp en la portátil y estaba es que el concepto de jugabilidad es prácticamente no voy a decir el mismo pero muy similar porque si os al en temas de gráficos en temas de todos así está está muy cabrón el de pcp pero el de celular responde bien lo puedes jugar vaya para matar el tiempo porque pues para eso los juegos de celular hay que meternos muy bien eso en la cabeza los juegos para celular son para pasar el tiempo quizá para pasar ni siquiera a lo mejor una hora con un juego o sea por por el tema de jugabilidad por el tema de todo lo que conlleva realmente un juego de celular pero este en particular me agradó muchísimo por si quieres pasar ahí unos minutos agradable porque se puede aventar unas partidas este pues no sé con krillin con este con gohan con goten con vegeta están prácticamente casi todos los personajes no todos pero están prácticamente todos los personajes la única desventaja que le ve aparte del tema de los controles como ya lo mencioné es el tema de los gráficos los muñequitos los monitos estos se ven muy pero muy pixelados el mapa se vive relativamente bien está rescatable pero si los momentos se ven muy de la chingada quizá tenga que ver con el tema precisamente de lo que es pirata no por eso a lo mejor como que los pixeles amos para que nos podamos defender y decir pues bueno se parecen a los suyos pero no son iguales no quizá a lo mejor por ahí sea el tema pero son es un juego que está coqueto si tienen la oportunidad descarguen lo jueguen lo este disfrúten lo creo que es un juego que está dominguero dijeron por ahí es un juego que se presta para pasar el rato muy pero muy bien muy agradable y pues bueno que les puedo más yo decir sobre sobre eso que yo soy un juego un juego yo soy un gamer de celular empedernido y yo creo que estos de los pocos o muchos juegos que pueden ser rescatables de este en esta plataforma realmente no este hay una no olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos darle like y compartir muchas gracias por acompañarnos yo soy en y hasta la próxima coméntenos por ahí sus experiencias con este jueguito y pues sin más por el momento me despido yo soy poder latino y nos vemos a la siguiente y pues bueno ya habló ahí la leona no jaja saludos a todos bye bye los que transaban duches gamer yo soy draco y estamos en este blog y yo te voy a hablar de un juego que acabo de probar que se acaba de lanzar y se llama wing gamers 2 un juego que para mí es un clásico puesto que yo lo probé y lo jugué en los juegos de arcade de aquella vieja compañía llamada neo geo que la verdad nos dio grandes títulos de diversión de grandeza de emociones porque tú conociste los que somos de la vieja escuela conocimos grandes títulos de esta compañía neo geo la verdad que este juego de wing gamers 2 es un juego entretenido y que se puede jugar en línea y está para ti única y exclusivamente en el game pass y desde xbox la verdad está gratuito el juego está ahí para que lo disfrutes y pues si eres de la época retro con gráficos de hoy en día puedes disfrutar este juego que la vez de lanzar un disco como un handball para los que conocen este tipo de deporte meter goles pero con un frisbee o un disco la vez que es un juego bastante bueno aunque pues uno de sus grandes desventajas es que no más es jugar individual en competencia uno contra uno en línea puede ser jugar en línea pero pues no puedo hacer parejas o ser tríos hubiera estado interesante que hubieran puesta esta modalidad pero bueno se disfruta bastante este juego con grandes poderes grandes saltos este barridas y la verdad es que unos ataques espectaculares que te enseña este juego que la verdad lo vas a disfrutar bastante wing gamers 2 hecho por la compañía de dotemu y la verdad es pues una vaya compatibilidad a la actualidad de aquella vieja franquicia de niño geo que la verdad nos trae grandes experiencias para jugar este clásico en nuestra xbox y la verdad es que este juego que ya lleva más de 25 de 25 años de retraso de que lo probamos wing gamers 2 ha sido un lanzado que para mí esta secuela la verdad está bastante buena bastante buena y bueno pues la verdad es que es la mezcla perfecta que te gustaba del juego clásico y mecánicas totalmente nuevas repitante estratégico fácil de aprender pero difícil de dominar la verdad es que wing gamers 2 sigue los pasos de la primera entrega y recupera todo lo convergente de la saga de wing gamers es un juego competitivo y divertidísimo wing jammer 2 la verdad es que está bastante detenido te lo recomiendo y fue lanzado apenas el 26 el perdón el 20 de enero de este 2022 la compañera la compañía o desarrollador dotemu la verdad es que sacó un 10 con este jugador que puedes hacerlo en local 2 contra 2 y dice en línea que 2 contra 2 pero yo la verdad nunca que encontré el 2 contra 2 vamos a seguir investigando y si es así que le haremos la revisión esto es parte de mi blog el juego es wing gamers 2 lo puedes encontrar en la plataforma de xbox completamente gratis si es que tienes que en paz yo me despido sin antes decirte que te suscribas le des like y activa la campanita de notificaciones nos vemos hasta la próxima felices juegos bye bye pues como han estado amigos yo soy marcos fenrir y aquí estamos en este apartado y pues como ya lo vieron en la introducción y pues en el título hoy toca ver juegos nuevos este yo en lo personal probé uno de ellos que está ahorita en game en game pass en su momento de su primer día de salida fue el rainbow 6 extraction es muy buen título la verdad si estás muy familiarizado con esto de los rainbow y pues las extracciones el trabajo en equipo pues la verdad si te va a gustar y en dado caso de que pues tú este te haya gustado rainbow 6 pero sin embargo este fue más del apartado de estar solo pues entonces este tiene también misiones que puedes realizar de manera solitaria es un juego que está muy completo obviamente estarán viendo un gameplay que fue grabado por su servidor pero sin embargo pues obviamente no soy alguien muy excelente o una persona que pues es la mejor sin embargo este título tiene a corto plazo muy buen contenido la verdad porque tiene este apartado de hitos que cada vez que tú este pasas cierto tipo o tantas misiones que son los retos que te pide de que si debes este puedes acabar con alguien con el cuchillo con el cuchillo de la inteligencia porque esta corporación ya tiene un nuevo nombre pero ahorita no me acuerdo y también te dice que este pues si debes de completar tantos objetivos para completar las misiones diarias y pues ya te puede mandar a otro hito que les dicen después de completar un hito pues ya te puedes tú muy bien ir a lo que es conseguir más personajes su equipamiento está muy bien el título la verdad solamente que si le veo un pequeño detalle y es que es un poco tedioso la verdad porque tú muy bien puedes ir avanzando en lo que es el la misión y pues la verdad tiene una dificultad ya predilecta sin embargo esta dificultad si llega a tener ciertos problemas puesto que obviamente no hay fuego amigo en los primeros niveles o dificultades pero si se complica demasiado puesto que es en un total de de uno a tres operadores y pues ya a veces si te llegan a abrumar pero este título recalco es para jugarlo en compañía de personas de tus amigos si lo estás jugando solo como fue en mi caso y como lo estarán viendo se te complica puesto que obviamente no tienes una compañía pero si es un muy buen título la verdad yo se los recomiendo si quieren pasar ahí la tarde y pues salir de lo que es ya la rutina que muchos aplican warzone apex legends pero en lo personal yo se los recomiendo me encantó el título a mí y más si te gusta el el universo de rainbow 6 pues vas a ver personajes como lo es ash o hasta finca o sledge el del mazo y hasta el horta chanca pero bueno esto es todo por parte mía y pues nos vemos hasta la próxima como ya es una costumbre ya está va a salir un logotipo acá atrás pues se cuidan se protegen y pues nos vemos hasta la próxima adiós y pues muchachos ya llegaron a la parte final de este vídeo si les gustó denle like suscríbanse activen la campanita de notificaciones síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima se cuidan y nos vemos bye bye